Una de las opciones que maneja el cuerpo técnico para lo que va a ser el compromiso del próximo viernes es el hecho de mostrar dos contenciones dentro del medio campo de Costa Rica. Hablamos de José Miguel Cuero y de Jelsin Tejeda, futbolistas que se conocen, que han jugado bastante tiempo juntos en la selección y que podría por un tema de posesión de pelota y de cerrar espacios a los catrachos, pues darse esta opción de jugar con ambos futbolistas en el medio campo frente a los hondureños. Sabemos que si bien es cierto, hay algunos partidos actualizados en la línea 5 o la línea de 4, vamos a tener una práctica creo que en el transcurso de la tarde o el día de mañana en donde obviamente va a tomar las últimas decisiones y bueno, el resto de los compañeros o todos los que estamos acá tenemos que adaptarnos a los que él quiere pero si es algo claro que él quiere un juego obviamente muy transparente que realicemos lo que la selección viene haciendo en los últimos partidos. La opción del doble contención está dilatente, sobre todo por el trabajo que han tenido juntos mucho tiempo usted y él. Sí, sí, ya tenemos bastante tiempo de conocernos, creo que desde los primeros llamados hemos estado acá, así que el que ha jugado ha hecho las cosas bien por eso ya la selección está, gracias a Dios, hoy primero en el mundial.